hola 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 gente bella cómo está acá estamos de vuelta hoy les quiero enseñar crocheteras hace un montón que no las veo que las tengo abandonadas sin que ahora abandonada no porque ustedes pueden hacer los trabos otros trabajos las cuestiones con las que no sabe tejer el crochet que no puede hacer trabajos de crochet gente ese cordón vean qué bonito puede ser usado como a dos ya me voy en otro vídeo bueno en algún momento le voy a explicar bien ya van a ver cómo se puede armar ven acá es el mismo ese que ha hecho con esa lana fina y con una aguja número 3 está es el número 3 y es aquí con una lana bien gruesa como ven y con una aguja 5.5 55 la gente bien que beso queda es sobre haberme un poquito hueco ahí adentro sólo voy a contar cómo hacer hoy sólo eso sea cómo hacer y yo estoy haciendo un proyecto estoy preparando un proyecto que se lo voy a pasar que voy a usar con ese cordón a crochet por eso es que le estoy pasando ahora porque antes de hacer ese proyecto deben saber hacer esa ese punto ese cordón para gente bueno voy a hacer la primera lazada que cada uno hace como mejor le parezca verdad como sabe y aquí yo no tendré que dar nudo porque después capaz que no la vas a usar eso solo para el vídeo una arena verde bien gruesa y con una aguja 5.5 bien gruesa para que ustedes puedan ver gente vamos a hacer aquí 1 2 3 4 4 5 6 cadenitas gente y vamos a cerrar aquí en la primera cadena cerrar el círculo con punto deslizado y ahora que vamos a hacer vamos a dejar ese aquí para atrás ni es necesario ocultarlo por ahora y vamos a empezar a tomar ahí ve la parte de atrás de la lazada vamos a tejer aquí un punto bajo dos puntos bajos siempre tomando la lazada una sola dos puntos bajos dije tres puntos bajos para tres puntos bajos cuatro puntos bajos tomando la lazada de atrás cinco puntos bajos y finalmente el sexto punto bajo fue pero está bien gente a ver los cuentos porque no sé si no me estoy equivocando 3 4 5 5 5 6 sin porque había me faltaba un igualmente se va a tejer en en círculo y no es necesario saber exactamente la cantidad son porque le estoy diciendo bueno gente acá terminamos entonces la primera hilera y ahora cómo vamos a tejer ven acá tiene un agujerito bueno vamos a ir acá y ve que acá hay un espacio acá y otro vamos a ir hacia atrás a esa lazadita extraña que está hacia atrás la vena y hacemos un punto vamos aquí al próximo espacio y vamos a tejer a ver a ver a ver por aquí ahí atrás gente ven la primera hilera es difícil de encontrar esa esa lazadita aquí a ver peri peri aquí ahí 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 atrás ven ahí atrás a ver eso se va a normalizar ahora es difícil insisto ahí está ve acá está el agujerito vamos hacia atrás acá hay algunos puntos que son más fácil de verlo y otros que no hay tomamos una sola lazada la gente total acá después de la parte inferior no no hace mucha diferencia en el punto ve acá tengo el otro agujerito voy ahí a la lazadita que está allá al fondo a una sola la tomó y tejo acá terminé acá voy al próximo que está ahí atrás ven tomo una sola lazadita y hago el punto ya va a empezar a facilitar gente no se desesperen acá tengo el próximo a veces siempre que llega acá se complica por dice ahí y acá tengo el otro acá no acá no porque acá está acá está con ese vamos aquí ahí atrás ahí hacemos la el puntito con una lazadita que está allá atrás acá tengo acá tengo el vaso atrás ven ahí ahí es difícil al principio gente después se normaliza las tres primeras hileras por ahí se te complican un poquito acá tengo acá tengo voy a ella y ese espacio ahí de atrás va a quedar va a quedar me o gordito para quedarme a ver acá está voy ahí ahí tengo la lazadita ahí la la tejo ahora ya va tomando forma hasta que agarramos la mano al punto ahí atrás ven ahí está una vez que agarramos la mano y de ahí ya sale solos aparece parece que se que se saca la cabecita si el punto se muestra el punto de ahí está acá está el agujero hacia atrás a ese puntito que está ahí ven cuando se forma es empieza por ahí también ahí yo les voy a mostrar una vez más bien clarito de la casta del agujerito vamos al próximo que es ese aquí y vamos a hacer final esta gente y va quedando así me o como doble de gordito aquí está el agujerito ve ahí vamos hacia atrás acá está el agujerito vamos allá atrás acá y atrás como estaba antes hay no veo ahora que se normalice para poder decir mostrarle bien tranquilo y seguir tejiendo acá atrás ve acá está un agujerito acá vamos al otro agujerito es al sol atrás la gente ven ahí tejan flojo yo no estoy tejiendo muy flojo por eso me está costando ahora voy a empezar a tejer flojo porque me acordé pues no pasa lo que está pasando exactamente ahora que me cuesta mucho tomar el puntito ese ahí atrás ven no sé no sé si tiene un nombre ese punto acá si alguien sabe el nombre ese punto por favor dígame porque yo no tengo la menor idea ahí va busqué como cola de ratón pero no ahí está ve ahí está hoy se ve bien vamos a hacerlo flojito porque yo al explicar me pongo muy ahí está ve acá se nota ahora gente como eso eso yo le voy a mostrar ahí está acá está el agujerito ahí está el otro agujerito voy a ir ve que está más fácil ahora que se afloje el punto ahí está acá está el agujerito vamos a ir opa ahí está uno solo porque es gruesa salana ahí está acá acá está un agujerito vamos al próximo ven ahí al centro allá atrás lo tomamos y hacemos un punto bajo y así se va armando ahí ahí está ven se ven ahí está ahí va gente ve acá está en el agujero acá voy al otro y está acá ve la lazadita ahí que debo tomar esa ven y hago el punto acá está en un agujerito que desea acabamos al otro siempre más un poquito más adelante y atrás ven acá acá ahora está ahora que aflojamos el punto mire cómo va solito solito aparte al adelantar acá está suele suceder eso adelantar el trabajo y se teje prácticamente solo ven gente ahora voy a adelantar un poco les voy a mostrar como queda esta gente veja para que ustedes ven acá a la formita que se va dando espere un minuto gente hola gente de acá de vuelta vean cómo va quedando de esa manera vean qué bonito queda que es importante vamos a tejer en círculos y acá ya vemos claramente ve acá tengo un agujerito vamos en el piso el próximo ve de esa manera lo voy a hacer también para que ustedes vean ven ahí voy al próximo allá la lazadita del centro allá atrás lo tomo ahí voy es siempre allá atrás queda acá dentro a los otros puntos lo importante es eso que a partir de la tercera hilera empiecen encuentre esa forma de tejer la primera y la segunda hilera hasta la incluso la tercera no queda muy prolijito es para armar el punto pero total después eso queda oculto a esa parte no hay problema la gente pero después seguimos de esa manera ven qué bonito queda tomando el puntito acá tengo un agujero voy al otro ven ahí se ve acá tengo el agujero que acabo de tejer voy acá al otro que está ahí hacia atrás ven mirando de un costado acá ve que tomo ese mismo puntito acá ve para dar la fuerza forma ahí lo toma aquí ven y ahí va a seguir eh gente eso es hoy por hoy es un cordón que tiene muchas utilidades para aro ahí no tenemos que cubrirlo lo tejemos para aro de atrapasueños bueno y yo estoy preparando un proyecto muy especial que ya se los voy a pasar a ustedes cuando cuando lo tenga adelantado y bueno ya ha finalizado porque está en mitad en idea mitad en la práctica gente bella eso es sigan todos muy bien suscriban a ser los no suscriptos sean sean bienvenidos y será hasta la próxima disfruten de este hermoso puntito vean les voy a mostrar ahora y espero les salga miren qué bonito queda muy 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 lindo vean acá está a ver vamos a ponerlos todos de la misma forma ahí está ven ahí está el del centro es el que estamos tejiendo ahora ven que bonito queda miren bueno gente besos hasta la próxima chau chau sean felices gracias gracias su Gracias.